¡Adiós! ¡Adiós! Un viejo y una viejita viajaban en el plano Un viejo y una viejita viajaban en el plano Y la vieja le decían ¡Ay viejo, saca la mano! Y la vieja le decían ¡Ay viejita, saca la mano! Se va a quemar, se va a quemar Se va a pagar la banquilla Se va a quemar, se va a quemar Se va a pagar la banquilla Yo quisiera que mi sueño Se volviera la gordica Yo quisiera que mi sueño Se volviera la gordica Para amar a todas las pedradas Y que la типа, sus hijas Para amar a todas las pedradas Y que la tipo, sus hijas Se va a quemar, se va a quemar Se va a pagar la banquilla Se va a quemar, se va a quemar Se va a pagar la banquilla Que le dijo Jesús a Rázaro, alílánate, 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 y que se me contestó. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Lo dice más o menos. ¿Quién trae? Ándale, Sophie. Haz punta, Sophie. Llegué donde entrarán Se me consiguió volver Aún se me figuraba Que no te volveré A veces a los bonitos Acostará el amanecer ¿Ya andas entrado? ¿Ya te ves borroso? Ya le hicieron el kit y le... Ni más la luz termina Y se me hace que tu esperanza Le trazo lo que era mía Por andar en la vacancia Perdió un amor que tenía Por andar en la vacancia Perdió un amor que tenía Estrella Estrellita reluciente Si tienes amor pendiente, puedes darle a retirar. No hay foto, no hay foto porque siempre los hombres salían agachados. Con confianza. ¿Saben por qué? Por culpa del fotógrafo. A ver, ¿viendo un pajarito? Es video, es video. No, no, foto. ¿Vas a poner eso que acabas de decir? Todo. Ponga armas. Ponga armas. Ponga armas. Sí, ya te digo. Ponga armas. Ponga armas. Ponga armas. Siento igual que antes fui. No la dejes venir a llorar junto a mí. Quítame su amor, porque soy un pecador. Pero a ella, pero a ella, no la dejes vivir. Ponga armas. ¡Y ya te quiero! Ponga armas. Y no eres amor Y si voy a seguir siendo igual que antes fui No la dejes venir a llorar junto a mí Quítame su amor porque soy un pecador Pero a ella, pero a ella no la dejes sufrir 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 No a mucho gusto la recibiera Si en mis brazitos viniera a dormir Cuanto me gusta esa chaparrita Si ella quisiera, la hiciera feliz Hoy si mi Dios me la concediera No voy a hacer chantajear Hoy que en la vida le hiciera sufrir Cuanto le gusta esa chaparrita Si ella quisiera, la hiciera feliz Hoy si mi Dios me la concediera Nunca en la vida la hiciera sufrir Ando borracho de sentimientos Nadie del mundo no sabe por qué Solo mi Dios sabe lo que siento Martínez, esconde, ocupamos una lámpara para que te veas No se muestresca No me aconsejo que yo le voy No se apasione mucho con ella Antes si puede, busque nuevo amor ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias, gracias, Mio Pables, gracias Aplaudan, aplaudan Gracias ¡Bravo! 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 Ay que suerte tan negra liquida es la mía al haber encontrado a mi paso una vez tan feliz y contento que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé Hasta que una mañana fatal de mi vida El destino te enviara mi suerte a cambiar Y al mirarte sentí que tu imagen perdida 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 Mi dicha turbón ¿Para qué me creí de tus besos de fuego? ¿Para qué me creí de tus besos de amor? Si en tus labios me diste el veneno malevo Y el fulgor de tus ojos quemó mi ilusión Yo no sé qué misterio Se encierre en tu vida Que jamás he podido tu amor comprender Y hoy ya tengo mi fe y mi esperanza perdida Aunque jures mil veces que me has de querer Que destino fatal me persigue y me guía Que encamina mi alma donde hay el dolor Si al amarte consigo tan solo agonía Yo maldigo mi vida y maldigo el amor No canta pero sirvió de modelo Prima no canto pero sirvió de modelo 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 Y eso que dice Vamos para empezar a bailar Ahí va Una pausa para Salvador Y Leti que va a empezar a bailar Anda Leti Quiébrelo, quiébrelo Leti Que se te quite Ese orgullo mujer que tiene El doctor Sergio también De que te sirve Vivir entre las flores del Dios y peligro Que ya tengo nuevos amores Y orgulloso Y orgulloso Y de mil gozos como tú Y cuatro meses Me voy a estar contigo Y cuatro meses Otra y otra 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 Mi amor Mi caridad Mi amor Y cuatro meses Me voy a estar contigo No se junten tan feo Y me voy a estar contigo Y me voy a estar contigo Somos camachas Somos camachas Y más seguras ¿Verdad? Pues de ahí salimos Y me voy a estar contigo Y me voy a estar contigo Eres un caso perdido, si un día te fuiste de mí, hoy vuelves debo y aspiador. ¿Qué van a vender o qué? Si te perdono pa' qué, si te maldigo que gano, mejor tú sigues feliz. Y a mí que me lleve el diablo. ¿Qué van a vender o qué? ¿Qué van a vender o qué? ¡Adiós! ¡Adiós! Quiero contarles de mi pueblito querido, de sus mujeres de belleza sin igual. Son tan hermosas como rosas y cradeles, son lindos signos que también saben amar. Tiene su iglesia con la Virgen del Refugio, nuestra patrona que nos cuida con su amor. Y su santuario como el más viejo testigo, de sus tristezas, de sus penas y olor. Lindo Tabasco te recuerdo con cariño, y hasta la muerte te prometo te de amar. No es que confieso que ahora que me encuentro lejos, de ti me acuerdo y me ganas de fría. Lindo Tabasco te recuerdo con cariño, y hasta la muerte te recuerdo con cariño, de sus penas y olor. Lindo Tabasco te recuerdo con cariño, y hasta la muerte te recuerdo con cariño, y hasta la muerte te recuerdo con cariño, de sus penas y olor. Lindo Tabasco te recuerdo con cariño, y hasta la muerte te recuerdo con cariño y de sus penas y olor. Y le decía a María María, que ni te dejo tu casa ni te echa la miel, ni te dejo tu casa ni te echa la piel, ni te echa la casa de María Chiquiena. Gracias. 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 Gracias.